Un muerto en una prisión, se dice que es suicidio, pero pues ya dudamos porque parece que también hay sicarios dentro de un reclusorio. Ayer al mediodía en Aguascalientes, un comandante vinculado con desaparición forzada, Jaime Tejada Ponce, fue comandante de la Policía Ministerial del Estado, en Aguascalientes. Se quitó la vida en el Cerezo donde estaba internado desde el pasado 7 del mes, en curso acusado de desaparición forzada. El 10 de enero, en rueda de prensa, el fiscal informó que relacionado con la detención de Tejada Ponce, el director de la Policía, René Carrillo Durán, fue cesado de su cargo por omisión hacia el actual de sus subordinados. En temas relacionados, señaló que la fiscalía buscaría si se sentenciaría a Tejada Ponce a 30 años de cárcel, porque había elementos suficientes para encontrar lo culpable. Pero aquí ahora cabe la pregunta. Fíjate que cuando vemos estos casos pensamos en el suicidio asistido, porque sabemos que hay ley afuera de la cárcel, pero también existe otra ley que se maneja dentro, y que hay casos en los que se busca una venganza dentro de la misma prisión, y no sabemos si por ahí tenía cuentas pendientes, vete tú a saber, o si de los mismos familiares de las víctimas de secuestros también hayan movido sus influencias. No lo sabemos, porque se han dado estas situaciones. Era comandante, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, no dudo que se haya suicidado, no creo que se haya sentido capaz de soportar algo así como 30 años en prisión, o lo que sea que le esperara. Es gente que tiene una mentalidad distinta, mucho más frontal en muchos sentidos, y toman ese tipo de decisiones fácilmente. Aquí hubo muchas dudas, no hace mucho, porque con la camisa, hay que tomar en cuenta el tamaño de la camisa, hasta los puños, ¿no? Sí. Una camisa de vestir. Amaneció disque suicidado, ahorcado entre los barrotes. Un delincuente, un criminal. Pero hubo otro, el que estuvo relacionado con aquel asesinato, con aquel crimen espantoso en Tlalpan, que asesina a toda la familia y que es detenido. La camisa es difícil manejarla para hacer la nudo y todo eso, pero la chamarra, la chamarra es prácticamente imposible, y aquel hombre que estaba detenido y que estaba supuestamente aislado por seguridad, se suicida con la chamarra. Yo hasta la fecha me pregunto cómo le hizo para atar la chamarra. Es muy complicado. Históricamente aquí en México tenemos dudas sobre un general que acusado de narcotráfico se suicida en la prisión y un militar de alto rango fue presidente de la república, también preso en Estados Unidos, disque se suicidó. Sí, Victoriano Huerta, este último, en una prisión en Texas. Pero pues nadie sabe. Y el otro es Mariles, porque dijo así, a voz en cuello, como dicen los literatos, Soto Boche, no me voy a ir yo solo como culpable. Y él, quien dijo, verás que sí. Y luego se suicidó. Sí, está raro. Como amenaza, sonaba amenaza. Sí. A quienes lo patrocinaban en el narcotráfico. Y vaya que fue escándalo, un escándalo el de Mariles, porque después de que fue un héroe, después de que tuvo una medalla, después de que el arete fue una, dos medallas, el arete fue un caballo, una yegua, creo. No, la yegua fue la de Villa. También. También, también. Ah, bueno, entonces, después de todo eso. De un solo ojo. Tuerto. Sí, tuerto. Suerte. Pero tuerto no más de uno. Eso es, menos mal. Entonces, caer desde tan alto y en un descrédito absoluto, yo sí siento como estaba motivado ese suicidio de Mariles, que traía en la valija diplomática alguna harina o algo por el estilo. Es que hubo un incidente previo muy desagradable, que fue que el ejército mandó cerrar la escuela de quitación de Mariles y quitarles todo el apoyo y el subsidio y dejar de retirar los animales que estaban entrenando y dispersar a sus alumnos que eran miembros del ejército. Entonces, Mariles quedó en el desamparo y con mucho rencor. Y es que además, un militar, un militar, siempre está por el honor de la patria. Y cuando esto falla, el hombre ya parece que no tiene razón de ser. Pues el último militar era, ¿cómo le dicen al que encabeza la lucha contra el narcotráfico? El zar antidrogas mexicano, que cometió la burrada, caray, es que eso no tiene perdón, de tomar un departamento que le patrocinaba la mafia. Sí, caray, sí, algo, un error enorme. Y esas son las consecuencias. Por lo pronto, ahí está la serie de generales que se han distinguido porque en lugar del honor, tienen un deshonor absoluto, caen, caen de la nube. ¿Cómo se llamaba este zar antidrogas mexicano? Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo, que estaban sus oficinas ahí en el Monumento a la Revolución. Y de repente, el lugar, el sitio donde guardaban la cocaína para enviarla al ejército y que fuera destruida, era un espacio mágico que convierte la cocaína en talco de bebé. El paquete estaba ahí, intacto, pero ya no era coca. Lo habían sustituido. Pues ahorita, ahorita sí, sí es un, sí es una mentira, quien sabe, pero ahorita otro general anda en el huachicoleo, anda en el huachicoleo. Así que también se apellida León. Sí, que además había sido jefe de guardaespaldas del señor Peña Nieto. Desde que era... Después lo nombra, desde que era gobernador en el Estado de México, y después lo nombra jefe de seguridad para el traslado de hidrocarburos. Y anda que... Ahora se habla mal de... Están veremos. Sí. Todavía, todavía no se sabe, todavía no se puede decir la última palabra. ¿Quién sabe cuál sea? Nosotros no lo podemos decir, porque no sabemos. Sí. Pero yo creo que hay alguien que está esperando agarrar la punta de la cadena para jalarla, y de una vez, y ojalá, ojalá se haga, porque va a ser muy importante. Ahora sí que caiga quien caiga. Se dio a conocer su nombre. Sí. Se comunicó a los medios. Sí. Entonces, ya de ahí, va a estar difícil.